ACS ofrece uno de los mejores aspectos técnicos del IBEX 35. Después de dos meses y medio de movimiento lateral, el valor se ha definido al alza tras la superación de la resistencia de los 27,76 euros. Todo apunta al inicio de un nuevo impulso alcista que podría llevar al valor hasta las inmediaciones de los 31 euros, resultado de proyectar la amplitud del movimiento de los últimos meses sobre la resistencia superada de los 27,76 euros. Los niveles de acumulación son muy buenos y dan consistencia al movimiento alcista del corto plazo. Quizá podríamos ver un throwback al nivel de los 27 euros, pero resulta improbable que pierda los 24,88 euros, mínimos alcanzados el pasado mes de marzo. Gracias por ver el video.